El 7 de octubre, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio de los misterios del Rosario? ¿Qué regalos se esconde en una práctica al mismo tiempo tan sencilla y tan profunda? El secreto del Rosario es Jesucristo. El secreto del Rosario son los ojos de María. El secreto del Santo Rosario es el pueblo constante, perseverante, que Cristo adquirió con el precio de su propia sangre y que ha escogido al Rosario como medio útil, sencillo y eficaz de reunirse y de orar. Es tan grande la presencia del Rosario que lo difícil es encontrar en la Iglesia Católica ¿Qué es lo que no ha sido bendecido por el Rosario? Como preparación para la confesión, como acompañante en las peregrinaciones, como consuelo en los momentos de duelo, como instrumento de formación para religiosos y sacerdotes, como plegaria predilecta de muchos de los que han sido martirizados por Cristo, por ser de Cristo. y es que es natural, si lo piensas bien es natural precisamente el gran tesoro del Rosario es su sencillez es que no es complicado y una de las cosas que trae el Santo Rosario en quien lo practica es el amor a la sencillez cuando tienen que darte demasiadas explicaciones tal vez te están engañando me acuerdo una vez en que tuve que sufrir una pavorosa homilía de un sacerdote que quería explicarnos que Cristo en realidad no había multiplicado los panes quería robarle un milagro a Cristo yo siempre me quedé pensando cuando él acabó su larga y complicada predicación yo me quedé pensando y ahora como explicará este que Cristo caminó sobre el agua y ahora como explicará este la resurrección de Lázaro y como explicará este el leproso que se limpió con una sola palabra a ver tú que le quieres robar milagros a Cristo como explicas eso es todo mentira hasta allá llega tu incredulidad entonces los que tratan de robarle milagros a Cristo tienen que dar explicaciones así retorcidas, reforzadas que Cristo no resucitó sino que la fe pascual de sus discípulos quiso continuar con su obra de solidaridad si yo voy a la gente sencilla ellos sí que saben que Dios puede resucitar todos los muertos que quiera porque es poderoso porque es bueno porque es compasivo el rosario nos enamora de la sencillez nos lleva derechamente al núcleo al corazón de la fe eso es precioso eso es demasiado valioso cuando tienen que explicarte demasiado cuando tienen que retorcer demasiado las cosas quizás lo único que tienen son palabras humanas es lo único que tienen y sabes lo que hace el Santo Rosario te lleva así, así directo a la palabra de Dios cada uno de los misterios del Santo Rosario es eso es una mirada es una fotografía preciosa pero viva de los misterios de Cristo y de nuestra fe alegrémonos alegrémonos con el Santo Rosario no nos vamos a avergonzar del Rosario vamos a celebrarlo, vamos a vivirlo el Rosario tiene que volver a las familias el Rosario tiene que volver y encontrar su casa allí donde se están formando nuestros seminaristas y nuestras religiosas el Rosario tiene que volver a su sitio y allí seguir haciendo su obra maravillosa amén